Jesús Arellano fue conocido como el cabrito, fue un mediocampista con un gran poder físico, pegada de zurda monumental y una capacidad de abrir espacios como pocos en el fútbol mexicano. Fue de los pocos futbolistas mexicanos que pueden presumir haber asistido a tres Copas del Mundo, Francia 98, Corea Japón 2002 y Alemania 2006. Dentro de su trayectoria como futbolista, le dedicó su vida a los rayados de Monterrey, donde se convirtió en todo un ídolo del club. Sin embargo, toda su imagen intachable cambió el 13 de enero de 2017 cuando se dio a conocer que había sido denunciado por su sobrina, quien lo acusó de abuso sexual. El padre de la joven de 16 años interpuso la demanda a la Procuraduría General de Justicia, PGJ, de Nuevo León. Desde esa fecha, el cabrito Arellano desapareció de la faz de la tierra, pues inhabilitó todas sus redes sociales. Sus conocidos no han recibido una llamada de él, y su familia no ha mencionado nada relacionado con el ex futbolista de rayados de Monterrey. De acuerdo con reporte Índigo, el cabrito Arellano está prófugo de la justicia de Nuevo León desde que se giró la orden de aprehensión el 25 de enero de 2017. Vanguardia 1010 señaló que el referente del fútbol regio tenía que haberse presentado ante las autoridades locales el 24 de enero de ese año. Sin embargo, un representante en su defensa tramitó un amparo de un mes, al no aportar su declaración y con las pruebas en su contra. Un juez de control de Nuevo León giró una orden de aprehensión, pero esta no se ha podido cumplir porque el jugador se retiró de su domicilio, probablemente esté fuera de la ciudad, del estado e incluso, del país. Ha pasado poco más de un año, y 11 meses desde que se giró esa orden de aprehensión en contra del cabrito, y es casi el mismo tiempo que nadie sabe dónde quedó la leyenda del Monterrey. Con información de Vanguardia 1010, SPN y reporte Índigo fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!